¡Hola chicas y bienvenidas a un nuevo video! Hoy les traigo una reseña de los cuartetos o paletas nuevas que sacó Mary Kay para las fiestas. Estos se llaman los Pure Dimensions Eye Palettes. Yo aquí tengo tres que les voy a estar haciendo swatches y contándoles lo bueno y lo malo de este producto. La primera que tengo aquí es en el color Paris Starlight. Y como pueden ver son unos colores súper bonitos, morados, tonos morados, un poco fría esta paleta. Pero si ustedes están interesadas déjenme saber y les puedo compartir diferentes tutoriales con ella. Definitivamente son hermosos esos colores y no me costaría para nada encontrar una combinación que realmente se vea muy bien, especialmente con ojos marrones. También tengo la otra que es la más neutral de estas paletas y es en Moroccan Dunes. Como pueden ver tiene como un dorado, un rosa. Ya les compartí un look con esta. Si lo quieren ver se los voy a dejar a la parte de arriba de la pantalla. Y finalmente la que tengo en mis ojos el día de hoy que esta es en Maui Gardens. Ahora si ustedes quieren ver este look se los voy a dejar también por arriba, en algún lugar por arriba de la pantalla va a aparecer. Para que ustedes puedan ver como lograr este look con la sombra verde. Es súper súper fácil, no te intimides porque sea de color. El día de hoy solamente te voy a contar un poquitito acerca de la fórmula de estas sombras. Que es diferente a la de las sombras regulares de Mary Kay. ¿Cuánto es lo que salen? ¿Valen la pena? ¿No valen la pena? Sé que hay muchas consultoras que se quedaron con alguna de estas sombras después de Navidad. Y que están haciendo descuentos o que las están vendiendo de pronto en algún tipo de canastas o combinadas. Y muchos de ustedes quieren saber si esto es algo que vale la pena probar. Así que el día de hoy te voy a contar lo que Mary Kay dice de estas paletas. Mi experiencia con ellas. Y si comparadas con las sombras regulares valen realmente la pena probar. Ahora les voy a decir lo que dice Mary Kay acerca de estas sombras antes de contarles mi experiencia. Ellos dicen que tiene un color puro, que su tecnología innovadora distingue esta fórmula de los tonos tradicionales. Es por eso que se llama Pure Dimensions, dimensión pura. Porque ofrece el color verdadero imaginable. Disfruta acabados multidimensionales lo suficientemente flexibles para lograr looks tenues de día o más sofisticados para la noche. El color se aplica fácilmente para que puedas aplicar y mezclar tu nivel de intensidad deseado. En cuanto al color, realmente describe muy bien Mary Kay de qué se tratan estas sombras. La calidad es completamente diferente a las sombras regulares que podes encontrar en Mary Kay. Simplemente porque estas sombras son más cremosas. Tienen como el pigmento mucho más fuerte y se pueden utilizar mojadas como secas. Pero de una manera que realmente le cambia la tonalidad. Es diferente a las sombras de Mary Kay brillosas. Que cuando las mojas te dan más intensidad. Bueno, estas realmente se transforman y le dan como diferente dimensión a los ojos. Que la puedes utilizar para el día y la puedes utilizar para la noche. Yo pienso que por la fórmula que tiene, realmente sí se puede utilizar de día y de noche. Únicamente porque, por ejemplo, el día de hoy tengo este color verde en todo el párpado. Pero lo combiné, lo utilicé seco, lo utilicé mojado. Lo combiné con una sombra en crema de Mary Kay. Y se convirtió en un look que yo utilizaría para el día. Si no lo hubiera combinado con esta sombra, o si de pronto hubiera mezclado más colores, podría utilizarlo para la noche. Lo cual realmente te da esa versatilidad. De a lo mejor mezclar los cuatro colores y hacer un look súper dramático. O utilizarlos de a uno cada día de la semana. Y tener un color completamente diferente. De pronto para ir a trabajar o para tu vida diaria. Otra de las cosas que dice Mary Kay es que tiene una textura sedosa. Las sombras brindan una textura excepcionalmente terza. Que se siente como seda gracias a los polvos esféricos. Finamente molidos. Son tan suaves y ligeras que notarás la diferencia. Realmente vas a tocar la sombra. Se siente como si fuera una crema. Por ejemplo, les voy a hacer los swatches de esto. Es apenas tocando la sombra. Ustedes van a poder ver la pigmentación que tiene. Es increíble. Ahí está. Esos son los swatches de Maui Garden. Esto es sin mojarlo. Observen la cantidad de pigmento que realmente me quedó en la mano. Bueno, estos colores son súper pigmentados y súper intensos. A diferencia de los otros. Estos son una crema sedosa. Que lo puedes aplicar directamente en el ojo. Mientras que a lo mejor las de la línea regular de Mary Kay. Son un poco más polvosas. Sin embargo, te dan muy buena pigmentación. También dice que te da un efecto suave. Los potenciadores ópticos reflejan la luz. Ofreciendo un efecto radiante y suave. Las líneas finas alrededor de los ojos lucen disminuidas. Por lo cual es fácil que las mujeres de cualquier edad la puedan usar. Finalmente, eso es algo que yo considero que es como más bien gusto personal. Siento que muchas personas que de pronto tengan un poco de arrugas. O tengan líneas. Por más que tengan esa consistencia cremosa. Si no te gusta el brillo. Obviamente, las sombras que tienen brillo dentro de estos cuartetos no te va a gustar. Ahora les voy a hacer swatches de esta otra. Para que ustedes puedan ver. Y no se les nota tanto el brillo como por ejemplo las otras. Las otras se les ve que tiene como pedacitos de glitter. Estas no todas contienen glitter. Y esta es por ejemplo en Paris Starlight. Como pueden ver con un toquecito. Ahí está toda la pigmentación de las sombras. Y si se les puede ver brillo en algunas. O pedacitos de brillantina. Sin embargo, no es de la más dramática. O no son pedacitos tan grandes como puedes encontrar en la línea regular de sombras Mary Kay. Ahora, estas sombras salen 44 dólares. Y eso es algo que realmente muchas me estaban mencionando. Que se les hacía como demasiado caras estas sombras comparadas con la de la línea regular. Que salen creo que alrededor de 7 dólares cada una. Estas te vienen saliendo a 11 dólares cada una. Lo cual es realmente un precio que a lo mejor no es de las más económicas que Mary Kay haya puesto a la venta. Especialmente de edición limitada. Sin embargo, si realmente te pones a pensar, esto te está incluyendo el estuche. Entonces no vas a tener que gastar 16 dólares extra para agregar el estuche. Ahora, si me preguntas, ¿cuál compro? ¿Las sombras regulares de Mary Kay las meto en un estuche que más o menos va a salir lo mismo? ¿O compro estas? Yo te diría que realmente no se comparan una con la otra. No son iguales la fórmula de una con la fórmula con la otra. Lo único que les puedo comparar esto son con las nuevas sombras que se hacen, que se pueden utilizar mojadas. Las foil, las metálicas. Es lo único con que lo puedo comparar a esto porque la textura es 100% cremosa. Es mucho más pigmentada. Y con mucho menos producto realmente puedes lograr un look de ojos completo. Y esa es la gran diferencia que yo noto entre una y la otra. Entonces por más que sean 11 dólares por sombra, realmente yo pagaría los 11 dólares por la fórmula de las sombras. Y les estoy haciendo swatches de la que es neutral. En caso de que ustedes quieran una que sea como para el día a día. Ahí está, esos son los swatches de la neutral. No sé qué tan bien se van a ver porque apenas los toqué y esa es la pigmentación. Entonces como pueden ver realmente son hermosas. Realmente pigmentan muy bien. Son cremosas, son suaves, son diferentes. En mi opinión realmente valen la pena. Obviamente va a depender de tu bolsillo. Y va a depender de qué tanto quieras probar una fórmula nueva de Mary Kay. Me gustaría que la pusieran en una línea que sea permanente. Lamentablemente no creo que ese sea el caso. Pero espero que utilicen esta fórmula de sombras para crear de pronto una línea True Dimensions. Como la de los labiales. Pero para sombras. Porque realmente creo que se complementan muy bien. Porque realmente creo que las puedes combinar con las sombras de la línea regular de Mary Kay. Y obtener looks extremadamente suaves o dramáticos. Dependiendo de cuánta cantidad de producto agregues. Y de cuánto lo difumines o con qué sombras las combines. Así que para mí realmente valen la pena. Obviamente son más caras. Pero por las cosas que ya mencioné a lo largo de este video. Considero que valen la pena. Y que la calidad es súper buena. En cuanto a los colores. Eso es una de las cosas que debería de mencionar. A lo mejor no muchas personas les van a gustar los colores morados. O no les van a gustar los colores verdes. Entonces siento que no es una de las líneas más versátiles en cuanto a colores. Sin embargo. Si te gustan algunos de los colores que vienen incluidos en esta paleta. Sí te las recomiendo. Siento que la más neutral y la que más podría recomendar. Y que si tuvieras que comprar una te recomendaría. Sería esta que es la más neutral. Y que pienso que la puedes utilizar sola. Como les mencionaba anteriormente. En todo el párpado. Un día puedes usar esta. Otro día puedes usar esta otra. Otro día puedes usar esta otra. Otro día puedes usar esta otra. Y realmente tener cuatro looks completamente diferentes para cada día de la semana. Sin tener que agregar otras sombras. Si ustedes quieren ver cómo pueden utilizar esta paleta con una sombra por día. Y cómo yo la combinaría. Déjenmelo en los comentarios. Déjenmelo saber. Déjenmelo en Leti. Por favor. Hacenos los cuatro videos. O incluinos cuatro looks diferentes en un video utilizando solo esta paleta. Y con gusto lo haré. Pero realmente es si ustedes están interesadas. Si ustedes quieren ver cómo yo las combinaría. Cómo yo las usaría. Y siento que de todas la que más te recomiendo es esta. Ahora. Si a vos te gustan los colores verdes. O te gustan los colores azules. O te gustan los colores morados para todos los días. La fórmula es igual de buena que la que te acabo de recomendar. Así que bueno chicas. Les mando un beso muy grande. Gracias por acompañarme. Espero que estén muy bien. Si quieren ver más videos con productos Mary Kay. No se olviden de chequear la lista que tengo por acá arriba. Si son nuevas. Las invito a que le den al botón rojo. Debajo de este video. Donde dice suscribirse. Y también le hagan click a la campanita. Para que les avise cada vez que bajo un video nuevo. Y podamos estar al día. Con los nuevos productos que están saliendo de Mary Kay. Si te gustan otros clases de videos. Y no solamente los de Mary Kay. Bajo dos por día. Así que no te olvides de chequear el video de la mañana. Ya que este debe de ser el de mediodía. Así que al final del video. Te voy a dejar el que bajé hoy temprano. Para que puedas pasar a verlo si estás interesada. Ahora sí. Les mando un beso muy grande. Espero que les haya servido esta reseña. Y nos vemos en la próxima.